Danita, queremos que nos diga o nos cuente el friso. Le hago una pregunta, Danita, ¿cómo has estado? Bien, señora. ¿Extraña el colegio? Sí, señora. Bueno, mi reina. Entonces explíquenos el friso. Se titula Juanita la niña feliz. Había una vez una niña llamada Juanita, era una niña muy feliz. Sus amigos y hermanos le decían que por qué era tan feliz. Todo en la vida no es felicidad, pero hay que vivirla. Un día Juanita iba pasando por la calle y se encontró un anciano. El anciano estaba hambriento y le dio de comer. Al rato la niña volvió a la casa y los papás le preguntaron qué había estado, que estaban preocupados. Ella dijo que estaba muy feliz de haber ayudado a ese anciano. Danita, ¿verdad? ¡Bravo! Danita, nosotras queremos que nos lo muestres. Muestranoslo. Danita, ¿será que nosotros podemos...? ¡Lindo! Sí. Muy bien, Danita. Danita, ¿será que nosotros podemos pasar por tu casa el martes y recogemos ese material? ¿Me lo prestas para hacer una exposición virtual? ¿Me lo prestas y yo de una vez te dejo un detalle el martes? ¿Me lo prestas para hacer una exposición virtual? ¿Me lo prestas para hacer una exposición virtual? Sí, señora. Entonces, mamita, mándeme la dirección completa. Escríbame. Dana, dirección, ta, 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 la dirección, ¿vale? Y Fernanda y Connie pasan el martes en horas de la tarde. No te van a hacer visitas, simplemente te van a entregar una cosita y tú me prestas también el friso para hacer una exposición virtual, ¿vale? Dana, felicitaciones. Muy bonito el cuento, ¿no? Bueno, señora, entonces quedamos así para ir a recoger el friso y entonces pasamos con... Gracias, Danita. Un aplauso para Dana. Muy bien, Dana. Muy bien, hermanita. Gracias. Dana, su hermanita. Dana, su hermanita. No. Señora. Su hermanita. ¿Qué le digo? Ya no puedo venir. Ah, bueno, mi reina. Espere ahí para que escuche los otros relatos. Sara, por favor. Sarita. Señora. Señora. Sara. Señora. ¿Qué le dijo el friso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando estamos santificados. Cuando estamos santificados. Para mí, felicidad es algo que no podemos expresar. La felicidad nos la puede causar. El estar en familia, alcanzar una meta, cuando nos dan cosas que deseamos. Estar feliz en una familia es muy lindo. Recuerdo siempre estar feliz, ser feliz es mi prioridad. ¡Bravo! ¡Muéstrenos el sufrizo, Sara! ¡Muéstrenos lo que hizo! ¡Ya voy, Fer! ¡Bueno! ¡Qué hermoso! ¡Muy lindo! Sara nos manda la foto de uno por uno, ¿bueno? Para imprimirlo. Para imprimirlo. ¿O yo? ¿Con quién voy yo? Hola, David Santiago. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, sí, señora. ¡Ay, cómo te fue con el cuento! ¿Bien? Sí, mira lo que vamos a hacer, David Santiago. Tú lo vas narrando y lo vas mostrando, ¿vale? Pero es que nosotros no tenemos cámara. Explícanelo y nos lo manda por foto, ¿vale? Bueno, señora. Soy un niño feliz. Tengo 10 años, soy un niño muy feliz. Primero porque Dios me ha creado sin ninguna dificultad. Me regaló una familia hermosa que me llena de amor con todos sus cuidados. Que dan todo lo que necesito y me reprende con amor. Amo a mi familia. ¡Bravo, David Santiago! David Santiago, entonces tú nos puedes mandar la dirección para el barrio, para nosotras ir a recogerlo. Pero tranquilo que nosotros lo devolvemos, ¿no? ¿Sí, David Santiago? ¿Señora? Por favor, nos manda la dirección y el barrio para ir a recogerlo. Bueno, sí, señora. Listo. Muy lindo, felicitaciones, ¿o yo? Bueno, señora. Un abracito. Chao, chao. No. Niños, vamos dentro de ocho días a realizar una manualidad. Una manualidad. Entonces el martes yo les envío los materiales para que hagamos una manualidad. ¡Sara! ¡Señora! ¿Nos puedes socar, por favor? ¿Señora? ¿Nos puedes socar, sierrito lindo? Pero ponga la cámara. ¡Ay, ya! ¡Ay, huepucha! ¡Pero, pera, pera! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera! La cámara, ahora se le está conectada. La cámara, mira. Cuando no tiene la cámara, no le aparece eso. Aquí, mire. Cuando no tiene cámara, mire cómo aparece. Cuando no tiene cámara, por favor. La cámara, mira. La cámara, mira. ¿Pero, pera, pera, pera? ¡Pero, pera, 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 pera! Sarita nos va a cantar para todos los amiguitos que estamos conectados. Bueno, señora. Suscríbete. Ese cielito lindo Hermosa ¿Te gusta tocar guitarra? ¿Te gusta tocar guitarra? Sí señora ¿Hace cuántos tocas guitarra? Estoy aprendiendo desde un año y medio Ah bueno Dana Dana, ¿qué te gusta hacer? Danita Mi Danita, ¿qué te gusta hacer? No para que lo hagas ahorita, sino ¿qué te gusta? Jugar ¿Cómo mi amor? Súper ¿Le gusta qué? Dime Danita Antes me gusta trocar instrumentos Qué rico Danita ¿Les ayuda a la mamita en alguna, alguna vez le ha ayudado a la mamita a hacer un postre o un ponqué o un helado? Sí señora, un día hicimos un postre que un gelatina ¿Verdad? ¿Verdad? No es lo que es lo que no me estoy dando a hacer ¿Verdad? ¿Qué te gusta hacer? Hola mi David Julián ¿Dónde estás que no te veo? ¿Tú en la cámara? No, no hay porque no tiene cámara David, ¿sí tiene? Hola, David. Hola. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. A ver, David, me vas a narrar el cuento, pero me vas a colocar el frito a medida que vaya narrando el cuento. Pues entonces, dándanos el cuento. Bueno, señora. Hola, David. ¿Qué te gusta hacer? Eso, me gusta. Eso, hay veces que cuando no tengo nada para hacer hago tareas. ¿Tareas? ¿Qué más te gusta? ¿Te gusta algún juego de mesa? No. Sí, me gustan los... el parque. Hijo, dije, ¿le ayudas a la mamita en algo de la casa? Sí, señora. Ah, bueno. Y tu mamita cocina rico, ¿sí? Sí, cocinaba rico. Ay, entonces le vas a decir a tu mamita que le diga una receta fácil de hacer para dentro de ocho días no la da a conocer. Bueno, señora, sí. Bueno, señora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora no escucho. Bueno, por el... vamos a estar para que me envíen las direcciones me van a enviar lo que quieran que van a hacer de manualidades me escriben que quieren hacer de manualidades para sí mismo enviarles el material Pony les va a leer un buen pico hola hola ¿me escuchan? bueno yo le voy a leer una el monopelipe tiene dos guitarras cuando toca una la otra la guarda el monopelipe tiene un clarinete y para soprarlo se pone un bonito el monopelipe tiene un acordeón cuando no lo estira se come un bombón ¿si les gustan los botones? toco la guitarra toco el acordeón toco el clarinete y me das un bombón ¿cómo les parecieron? ¿si les gustó? sí señora ah bueno entonces Sarita señora entonces no se les olvide que mandarnos la dirección Sara me manda todo por por el pasar por eso bueno señora no se le envían no se le envían ¿qué manualidades escuchan? ¿qué manualidades escuchan? las escuchamos las escuchamos bueno entonces de pronto si no lo tienen ahorita y entonces si no lo piensan y nos estamos bien y una receta de cocina para hacer algo bien delicioso sí chau niños la señalista malíquita feliz día los queremos feliz noche chau papi chau mamita y nos vemos en la próxima chau hasta luego chau 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 chau